Estando de vacaciones por las playas de Marbella Me dijo a mí un chiquillo, el comento y prebujena Este rubio que está hablando, no sabe ni dónde está Niño está más perdido que el barco de Roo cuando fue a Trafalgar No me digas Meli, me llamo Marisabel Si tú dices Q, Miss, yo te digo que yo que Guashine, guashine, no me entero de nada La más blanca y copito y más rubio que un tigar Guashine, guashine, con tu vente pa' acá Te llames Miguel Omeike, me lo vi y tú y yo serás Y no parale de decirme que buena está la paella Que bonitos los lunares y los todos de mi tierra Y este rubio que está hablando, que no se entera de nada Y esta gente se piensa que aquí todo el año vamos a disfrazar No me digas Meli, me llamo Marisabel Si tú dices Q, Miss, yo te digo que yo que Guashine, guashine, no me entero de nada La más blanca y copito y más rubio que un tigar Guashine, guashine, con tu vente pa' acá Te llames Miguel Omeike, me lo vi y tú y yo serás Se está acabando el verano, a London quiere que vaya No lo digas que tanto eso, que ha vuelto a disuclarar Y mi tortilla española, cuando la vuelvo a comer Yo no dejo mi tierra pa' estar muerta frío y pa' ver vivir No me digas Meli, que yo soy Meli, sabe Si tú dices Q, Miss, yo te digo que yo que Guashine, guashine, no me entero de nada La más blanca y copito y más rubio que un tigar Guashine, guashine, con tu vente pa' acá Te llames Miguel Omeike, me lo vi y tú y yo serás Guashine, guashine, no me entero de nada